Miren mis amigos, una vez más, yo soy Teo Núñez del Periódico La Voz. Hemos venido con el fiscal hoy jueves 8 de junio y una vez más no se encuentra. Espero en Dios que se comuniquen conmigo, me acaban de decir una vez más una de sus empleadas que se van a comunicar conmigo, espero que así sea. Yo soy Teo Núñez del Periódico La Voz.